Grupo Corleone presenta las 8 de ángulo informativo Ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario. Arranca el INE México el proceso para la elección de cargos en el Poder Judicial. Los trabajadores continúan sus manifestaciones en rechazo a la reforma. Niños roban casas en el fraccionamiento Río Dorado. Algunos tienen 10 años de edad y andan armados con machetes, señala Marco Antonio Contreras, director municipal de Seguridad Pública. En el presente año se han registrado 6 sismos en la entidad, informa Arturo Galindo, director estatal de Protección Civil. La idea es iluminar toda esta parte, dejarla como los Bajopuentes Francisco Villa, poner jardín, poner iluminación, poner una trotapista. Rehabilitarán el área inferior de los puentes gemelos, anuncia el gobernador Esteban Villegas Villarreal. Se requieren mil millones de pesos para reparar las carreteras en la entidad, reconoce la titular de SECOPE, Ana Rosa Hernández. Anuncia Claudia Sheinbaum que por lo pronto Alejandro Gerns Manero se queda al frente de la Fiscalía General de la República. Alerta en Oaxaca, Chiapas y Guerrero por el huracán John. Podría impactar en tierra como categoría 3, advierte el Servicio Meteorológico Nacional. Yo también ya renuncio a la militancia partidista, pero estoy muy contento. El presidente López Obrador dijo estar contento con la renovación de liderazgo en Morena, cuya dirigencia recayó en la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la secretaría de Organización en su hijo, Andrés Manuel López Beltrán. Gabino Restaurante presentó